Les voy a hablar del Mayimbe, el verdadero Mayimbe, el verdadero Mayimbe. Atención Villalona. Exacto. No Villalona de aquí. Hay un Mayimbe de la bachata. Hay un Mayimbe de la bachata, pero este es el Mayimbe verdadero, el primero. El merenguero Fernando Villalona salió al frente a los comentarios que desde la mañana del miércoles circulan en las redes sociales, asegurando que estaba delicado de salud. Villalona aclaró que no está enfermo, pero que sí ha iniciado una dieta para rebajar de peso y mantener una vida más saludable. Dijo que ha rebajado 12 libras y que en un mes espera bajar la misma cantidad. Al señalar que no se podrá someter a cirugía bariátrica por su condición de sobrepeso. Así que, hay Mayimbe para mucho. Me alegra, María. Él aquí también, mamá. Y está muy bien. Está muy bien por él porque recuerden que lo que comemos es lo que nos hace sentir como debemos estar. Eres lo que comes. Saludable, te vas a sentir saludable. Echa tarra, te vas a sentir. Bueno, ese eslogan, eres lo que comes, medio me preocupa. A mí me encanta la música de Mayimbe. A mí también me preocupa, por imaginar. A mí me encanta la música de Mayimbe. Hay un video. Vamos a ver, podemos ver el video donde él manda su mensaje. Hola, soy Fernando Villalona y quiero aclarar algo que anda por las redes que está modificando al mundo entero. O a mi país, o a mi gente, o a los que me siguen. Que estoy enfermo, que estoy mal. No, no, no. Al contrario, yo lo que he entrado es en la búsqueda de rebajar. Y he ido al médico, me han visto yendo al médico, haciéndome análisis y haciéndome todas las necesidades para yo rebajar lo necesario. Yo estoy bien, gracias al Señor. No se preocupen, que he rebajado 11 libras y dentro de un mes le voy a rebajar quizás más de 12 libras. Lo que pediría yo por mí, por el equipo, por cada uno de ustedes y por familiares. Oración. Él pidió oración. Oración. Imagínate tú. Usted puede hablar de especias, hablar de Fernandito y no mirarme. Porque yo vengo acá, yo soy el mago desde aquí. No, no, no. Yo creo que Fernandito pidió oración porque el pica pollo llega, tú sabes. Es la oración que él está hablando. Vamos a ponerte en oración a ti también. Claro, tenemos que orar porque ese pica pollo le llega a Fernandito después de una fiesta de las 3 de la mañana. Ahí enguerda cualquiera. Pero me alegra que el Mayimbe esté nítido porque uno es una estrella. Uno quiere mucho el Mayimbe. Sabemos. La canción canta tú en Chile. La canción de Mayimbe. A mí me encanta. A mí me encanta la de Cere, la de José José. A mí me gusta. Confundido la escribió. Quiero que penetres dentro de mi corazón. Esa canción, ¿sabes quién escribió esa canción? Anthony Ríos. Sí. Confundido. Pero yo tengo mi Playlist en Spotify. En Spotify. ¿En dónde? ¿En Spotify? ¿En dónde tiene su vuelta, oye? Por favor, flaco. Atención. Ayúdalo ahí, ayúdalo ahí. Esa que estos tigres de barrio privan en Comemieda. Enfócalo. Esa que estos tigres de barrio privan en Comemieda. Oye, tengo yo mi Playlist de Spotify. No, explícale qué es el Playlist a la gente. Playlist es una lista de canciones organizadas donde yo le pongo el nombre. Entonces, yo tengo una lista que se llama Merengue Navideño. Tú tienes que descargar esa aplicación. Una lista organizada por género. Por género. ¿Puedo descargar Spotify? Sí, tiene que pagar mensual. Sí. Ajá. El hombre está caro. Está pagando 100 dólares para género. No, no, no. 100 dólares no. No puedo pagar yo el cable. Eso es lo que son 4 dólares, una caballada. Lo que hay es que siempre me acuerdo, me acuerdo a mi papá. Mira, con Madero sería difícil a mí pagarle, para que tú estés claro. ¿Verdad? Para yo pagarle a Spotify. Saludos a Rafael. Para que tengas una idea, Dile Ernesto. Entonces, en mi playlist yo tengo la música navideña y siempre me acuerdo cosas. Cuando mi papá escuchaba esa radio, mi papá falleció. Y esa música de Fernandito y de Johnny Ventura son las principales que están en esta época que viene ahora de la Navidad. En Spotify. 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 En Spotify.